Sí, ahí en Quintay. Ahí, claro, ahí llevan las ballenas, hermano, y las sacrificadas, los cochinos. Estero mala onda, los cuones. Aló, buena onda. Ok. Muy buenos días, ¿con quién? Aló. Hola, con Benja, ¿cómo estás, güeyito? Muy bien, amigo Benja, ¿de qué parte te llama Rey? De aquí, de Puente Alto, de La Pintana, con Pita, aquí estamos, poniéndole bueno en la pelita. Excelente, ¿y te puede ganar? Un gran manito, discúlpame, peladito, discúlpame. Sí, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pides disculpas, amigo? No tienes por qué. Estaba confundido, hermano, y te había dicho, güeyito, hermano. No, 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 por favor, cualquier cosa, menos la madre. Pues sin querer. No me saques la madre, hermano. Pues sin querer, sí. Estás drogado, ¿cierto? Estás drogado, ¿cierto? Estás drogado. No, pura pelita, no, yo pura pelita aquí. Entonces, por favor, por favor, un poco más metido. Vamos a ir con la pregunta para este perrín. Atención, primera pregunta. ¿Por una bolsa de puré? Atención, nombra por lo menos cinco apóstoles. El apóstol Juan. Sí. El apóstol Pedro. No, no, lamentablemente, lamentablemente perdió. Se perdió la oportunidad y alza una bolsa de puré. Vamos con el siguiente participante. ¿Cuánto sabes del Tatita Dios en su semana? Tipo. Es muy fácil. Siguiente participante. Aló, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenas, veladito. Buenas. ¿Con Gino? Gino. Muy bien. Estás participando con una bolsa de puré. La pregunta te la repetimos. Nombre por lo menos cinco. Apóstoles. Apóstoles. A ver. Juan. Pedro, Mateo. Tres. Y Judas. Claro. También conocido como la Pamela Giles de los apóstoles. ¿Quién más? Te falta uno. Te falta uno. ¿Y el apóstol? No, bueno, el otro. ¿San? ¿San? No, apóstol, apóstol, el otro. ¿Santia? ¿Santia? No, no. ¿Simón? Fue. ¡Simón! Te escuché, Simón. ¡Simón! Muy bien, amigo. Vamos a ir con la siguiente pregunta para nuestro amigo. ¿Quién quemó el metro? Fue el grupo K-Pop. Así es. Y los comunistas mágicos. Vamos con la siguiente pregunta. Y los comunistas. Los malditos comunistas. Vamos con la siguiente pregunta para este amigo que sabe mucho de la Biblia. Atención. ¿Cuál era la mina del Jesús? Del Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llamaba? La María Magdalena. María Magdalena. Efectivamente, María Magdalena. Cuando el Chechu jugaba a los partidos ahí en la cancha de tierra. En el Unión Nazaret. En el Unión Nazaret. En el Unión Nazaret. Ahí jugaba a la tira de Dios de 10. ¿Se ponía a la 10? Sí, por feladito. Y le lavaba la camiseta a la Unión Nazaret. La María Magdalena. Vamos con la siguiente pregunta. Atención. Atención. ¿Cómo se llamaba el ladrón? Que la gente salvó y se pide a una alta tira de Dios. ¿A quién quieren salvar? Preguntó el emperador. Y los locos dijeron, ¡pah! Salvemos a este hueón. ¿Cómo se llamaba ese loco? ¿No era Lázaro? Cuando le dijo, ¡levántate, Lázaro! Sebastián, Sebastián, ¿cuándo? No, amigo. Estoy hablando de Lázaro. Te estamos hablando... Una vez al año, el emperador le preguntaba a su pueblo. ¿A quién quieren quizar? Una especie de indulto. ¿Te das cuenta? Y... Eh... Salvaron al... ¿Varna? ¿Varna? Eh... Bueno... ¿Varna? ¡Varna más! ¡Efectivamente! Vamos con la siguiente pregunta. Atención. Atención. Siguiente pregunta. Atención. ¿Cómo le decían al apóstol Pedro? ¿Cómo le decían? Sí. Ese no era el pescador, si no me equivoco. Así es. Muy bien. Muy bien. Va muy bien. ¿Pero cómo le decían? A Pedro. Eh... ¿Cómo le decían? El... El... El trucha, ¿no? No sé cómo le decían. El chico Pedro, porque era más o menos chico el chico Pedro. Vamos con la siguiente... No te pongas ordinario, por favor, amigo. Estamos tratando de... De tener respeto esta semana por esta tita Dios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto sabe de esta tita Dios en la Semana Santa? Atención. ¿De qué marca era la túnica que usaba esta tita Dios que usaba para... Para el día que lo crucificaron? Era la blanca, ¿no? No, no lo teníamos... ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca era la túnica? A ver, ¿qué marca? Era... ¿Lee? Valenciaga. ¡Lee Weiss! ¡Lee Weiss! Hermano, no tienes idea. Te has ido diluyendo, lamentablemente, en un mar de ignorancia cochino. Vamos a tener que dejar hasta acá nomás. Lamentablemente, no se gana la bolsa de puré, nuestro amigo. Sigue participando en Cuánto Sabes de esta tita Dios.